Así se muestran las aguas del Corrientes, precisamente en esta hora de la mañana. Como siempre, esto es la ubicación del derrame en nuestro río. Para precisar, el distrito, nuestro distrito, que viene subiendo en esta hora un atestado gravísimo sobre la contaminación de nuestra agua de río Corrientes. Entonces, esto es lo que estamos mostrando en esta hora para que nuestros hermanos que nos vean se den cuenta cómo es la contaminación acá en el Corrientes. Y entonces, así vamos nosotros para allá de una vez, informar nuestro trabajo a nuestras autoridades o a quienes nos pueden ayudar. Este es un llamado de auxilio a cuantas personas que nos van a tener que escuchar sobre este gran derrame de petróleo que viene desde la batería 1. Este es en el lote 8, en el lote 8 Plus Petrol. Esta es la ubicación de nuestro distrito, de Villa Trompeteros. Así como lo notan. Mira cómo ahí tenemos a un morador bañándose. Bañándose en el río. Así es nuestra costumbre en esta hora de esta mañana. Esto es lo que estamos nosotros. Mira, mira la contaminación, mira el derrame crudo en nuestro río, en nuestro río de corrientes, señoras y señores.